Hola que tal amigos, les saluda su amigo Linca de MS Studio y hoy les traemos un especial de espanto, comenzamos Bueno amigos, ya estamos aquí en el estudio y pues me acompaña mi amigo Maromas, quien nos trae unos relatos que te causaron miedo A ver Maromas, cuéntanos tu relato Pues fíjate amigo Linca, esta vez te voy a contar un relato sobre algo que me pasó cuando andaba yo en mi época de no vieron Cuando andaba yo en mi época de no vieron porque cuando vas a enamorar, van pasando las horas y te das cuenta que estas enamorado de cuantas cosas Entonces fíjate, esta historia es verídica, estamos hablando, vamos a hablar, no se, como 10 años atrás va 10 años atrás, estamos hablando de puta cuando uno esta enamorando Pues fíjate que en aquel entonces, pues yo iba a enamorar a mi novia y me quedaba, me quitaba yo horas, me quitaba yo horas de estar enamorando, practicar y tantas cosas Entonces yo llegaba yo a mi casa, muy altas horas de la noche Entonces en aquel entonces el difunto de mi papá, don Jesús Oíl, que yo lo tengo en su santa gloria No le gustaba que sus hijos hasta llegaran a altas horas de la noche ¿Por qué? Porque como cualquier padre, no, te ponía a pensar que no está mi hijo No le vaya a pasar así normal Se preocupaba Exactamente, eso es normal Sí, lo común de cada papá Entonces esa noche que llegué, pues ahí me dio, ¿sabes qué chamaco? Es que, ¿por qué no hablas con la mamá de la muchacha? Y que te diga, o sea, o pídele, bueno tú pídele Si no tiene un cuartito que te dé para que tú te quedes a pasar la noche A mí no me gusta que tú estés viniendo así muy, muy, muy tarde Muy tarde Exactamente, muy tarde Sí, y está bueno papá Y entonces pues fíjate que yo hablé, hablé con la mamá de la muchacha O sea, le pedí, si no, si no, me da así Un pequeño espacio Exactamente, un pequeño espacio porque yo me quedara O me hospedara, así para pasar la noche Ándale Y hablé, y me respondió que sí Me dijo que sí Y, pues dije bueno, ¿no? Me aceptó Ándale, así pues por lo menos ya no tendrías que, este, quitarte tan tarde de allá Y bueno, más que nada pues correr un riesgo a que pues salga alguna persona allá Que te cause daño o que te asalten, ¿no? Sí Entonces, eso que estoy hablando, vamos a hablar de los meses de fines de octubre, ¿no? Octubre como para entrar para, ya sea, noviembre Exactamente, octubre, noviembre Que ya tú sabes que noviembre, justo ahí están llegadas de ánimas y cuanta cosa, ¿no? Pues fíjate que esa noche, tú ves que yo conversé con la muchacha Entré, entré en la casita Entonces fíjate que esa casita, cuando me la dieron, me la dividieron Me brindaron una sábana Para que cuando ellos lleguen de trabajar y cenen, trasteen, hagan lo que tengan que hacer No me molesten, ¿entiendes? Ándale, sí Como que, como que, como que dividieron la casita Como para que haya, como una especie de cuartito para ti, ¿no? Ándale, exactamente Ahí te haces A veces que llegaban ellos, si hacían todo lo que tenían que hacer y no me perjudicaban Entonces yo ya me acostumbré a escuchar lo que hacen ellos cuando llegan Ajá A los siete que esa noche Llegaron Hicieron todo lo que tenían que hacer Terminaron Agarraron y se fueron ¿Sí? Pues imagínate, yo me quedé solo en la casita Estamos hablando de un terreno Que tiene como una rejoada, ¿va? Grandota Grandota y monte y todo Entonces eres de la casa principal A lo que es la cocinita donde yo me hospedaba Pues se ve así, cuando se apaga toda la luz Y ya se ve ya, ya feísimo Así todo oscuro, me imagino Exactamente Pues fíjate que esa noche cuando yo me quedé Mira, me acosté y todo Así bien Tranquilito, tranquilito Y ahora me dormí y todo Ellos ya sabían, ellos habían dormido también Ya habían apagado su luz y todo Y me acosté Cuando por ahí de las Tres o tres, tres y media de la madrugada Me despertaron ruidos Y como que estuvieran es que trasteando Escucho como están lavando trastes, vasos Escucho, exclusivo, escuché hasta como prendían la candela Como tú debes saber que cuando se prende una candela A veces salen chispitas que están brincando Y escuchas como están abanicando lo que es la candela Para que se aviven En el fuego Exactamente, o el pedazo de El leño que le llevan puesto Así, ustedes están escuchando todo Había movimiento Sacaron, sirvieron lo que es El café Bueno, escuchaste Que se estaba sirviendo un café Exactamente Así como que lo sirvieron O sea, lo movieron todo Preparado todo Prácticamente lo que tú me dices Es como si ellos Este Hayan Se hayan puesto a desayunar Como a esa hora, ¿no? Exactamente Bueno, pues Ya de eso Bueno En ese momento Pues no me asustó Puta, lo que pensé Puta, son ellos que están haciendo algo, ¿no? Sí, pues Y lo primero que pensé Y acostado Puta, yo mañana me levanto Chinga Voy a tomar mi cafecito caliente Y mi pan Lo que suponías, ¿no? Exactamente Que eso estaban haciendo, ¿no? Que estaban preparando lo mejor El desayuno, claro Como ellos están acostumbrados A levantarse muy temprano Y a preparar los Lo que son los desayunos Pues para ti fue algo normal, ¿no? Pero continúa O sea, pues fíjate que Pues que escuché eso Pues bueno, como te vuelvo a decir No le tomé importancia Sí, claro Yo me agarré Me volví a acostar Me dormí, va Yo me dormí Entonces como yo acostumo a entrar a mi chamba A veces me voy temprano Para llegar a qué Hasta las ocho, ¿no? Así Entonces pues Yo me levanté a las seis Me levanté a las seis Me levanté Puta, lo primero que se me acordó Puta, me levanto Desayuno Puta, me voy bien desayunado al trabajo ¿No? Entonces, puta, como escuché Que ellos prepararon el desayuno Pues yo confiaba Así que voy a Me levanto Y ya Pero fíjate que fue mi sorpresa Cuando yo abrí la sábada Que me tenían puesto Ellos Te darás cuenta Que no había absolutamente Nada En la banquetita La candela Bien apagado Los trastes Todos sucios Y la guerra Pues Nada Nada Fíjate Eso sí está medio Medio cabrón Porque pues Imagínate, ¿no? Oigo que tú escuchaste Que, bueno Que se desayunó Y que escuchaste Que también se limpió Escuchaste La fogata Y resulta que Cuando despiertas Y ves la cocinita Y todo está Como estaba Una noche anterior Exactamente Así como ellos Lo dejaron Así prácticamente Estaba todo Paso Agarré Me salí Me fui a desayunar El taller No, no dije nada Ni los desperté Exacto Ajá Entonces yo Al día siguiente Cuando regresé Ya a mi visita Yo les pregunté A ellos Si no habían entrado A hacer Es que Sus cosas O a No sé A desayunar Allá más o menos Ándeles Fíjate que Ellos me dijeron No Nosotros cuando nos quitamos De acá No volvimos a entrar En la cocina Entonces fíjate Si me sacó De onda Puta Me asusté Porque en realidad Lo que escuché Lo estoy escuchando No estoy durmiendo Y yo escuché Todo eso Que te estoy narrando Ahorita Híjoles No Pues imagínate No Pues ya está Cabón Porque de verdad Que te suceda Ese tipo de cosas La verdad Sinceramente No es muy común ¿Verdad? Ándale Exactamente No es muy común Sabemos que Se nos Bueno Siempre se nos ha contado De que O siempre te dicen Mantén limpio tus cosas Porque las ánimas Llegan a tal hora Y si no los tienes limpios Ellos te lo van a limpiar Y bueno Te echaban tu Te echaban el cuento Ándale Exactamente No pues si está Pero Está cabrón No pues está fuerte Pero fíjate Linka Que Que puede ser Que en realidad Hayan venido A Bueno Esos Esos Fieles difuntos Vamos a ver Lo de allá Porque Como te voy a decir Como hubiera Ya se acercaba Noviembre Exacto Ellos Cuando ellos Se inan Pues no lavaron Trastes No dejaron todo Entonces puede ser Que por eso Haya Habido este tipo De manifestaciones ¿Me entiendes? Pues si Entonces pues fíjate Últimamente Yo pregunté Le pregunté A la señora Es que Que Por qué Pasaron Esos Pues fíjate Que ella me dijo Que Que en esa En la casita Donde yo me quedaba Dormir Ahí estuvieron Sus mamás Sus abuelas O sea Sus Sus familiares Antiguamente Puede ser que Ahí también Habrán fallecido Los habrán velado O no sé Hay cosas que uno No sabe En la casa Cuando llega Eso sí En eso tienes razón A veces también No sabemos Qué pequeños secretitos Hayan por allá O bueno O qué circunstancias Se hayan vivido En ese sitio Exactamente En eso sí tienes razón Pero también me dices Que tienes Otro relato Aparte de este Que la verdad Híjoles Ese sí Está medio Medio Campeón Porque sí da algo De como que Miedo Imagínate que toque Bueno que me toque A mí chispales Pues no Si yo sí lo pensaría Un poquito Porque yo no Quizás no regresaría A dormir allá Pues fíjate que sí 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 Es algo así Medio Como te vuelvo a decir Exclusivo para Zonas de espanto ¿No? Sí Sí o algo así Así sí Pues ya causa Un poquito De miedo ¿No? Exactamente Sí Pero bueno Me dices que tienes Otro relato Igual Otra vivencia Este Y pues me gustaría Escucharla ¿No? Bueno 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 Ahí te la voy a contar Esa Vamos a hablar De No tiene mucho tiempo Estamos hablando Como A ver Cinco años atrás ¿No? Sí sí Cinco años Ahí por ahí del 2000 Exactamente En el 2011 Más o menos Sí sí 2010 ¿No? Ándale exactamente Vamos a hablar de eso En aquel entonces Vos fíjate que yo me encontraba Yo es que Que me fui al centro Llegué a mi casa Me acosté Todo Normal Ándale Entonces lo que pasa Que yo tenía insomnio Bueno No me entraba el sueño Este es un relato Que te voy a contar Me pasó No es muy largo Tampoco Pero Esperemos que les guste O que te guste No sé Ah Entonces vos fíjate que Cuando yo llegué Me acosté No me entraba el sueño Me acostado Y Y Está mi doña Acostada también Entonces En aquel En aquel En ese barrio Ya había Habido rumores De que se había escuchado Unos gritos Unos gritos Que Que aparentemente Puede ser aire O no sé ¿Me entiendes? Entonces Una vez Escuchó Salieron a verlo Y no se vio Y no se vio nada ¿Me entiendes? O sea Oye el grito cerca Entonces La gente cuando salió A verlo Simplemente la calle Estaba limpia No hay nada Entonces Ya me venían Contando esos relatos Esos relatos Ah Bueno No, no le tomé importancia ¿No? Bueno Que bueno Y pues fíjate que esa noche Que yo te dije Que no me entraba El sueño Me encontraba acostado Así que ves Viendo Descansando Supuestamente descansaba Porque tenía insomnio Porque no me entraba El sueño ¿No? Andales Y estoy ahí Tengo abierto Mis ojos Y Me entra el sueño Doce Una Las dos Solamente Ya se me llama Madrugada ¿No? Dos y media Como las dos y media Imagínate Escuché un grito Cabrón Mira Es un grito Horrible Mira Yo he escuchado gritos De un perro Es que Maullidos Gritos de Señoras O Tipos Pero este grito Mira No se compara Con ninguno De esos ¿Ah? Con ninguno De esos Entonces ¿Qué Qué reacción Tuve? La reacción Que tuve Que el pelo Se me erizó Se me erizó Algo que Nunca me había pasado O sea Que si era muy Espeluznante Exactamente El grito Que Que escuchaste Exactamente ¿Tú me podrás Hablar de un grito De eso De los otros Yo los reconozco Y todo Pero ese tenía Tenía algo Algo de maligno Era un grito Que en realidad Para que me pare Para que me ponga Los pelos de punta Fíjate No lo conocía No, no, no Venía Es un grito Que Venía de No sé Si el más allá No sé Pero En realidad Me asusto Si Entonces Entonces ¿Qué hice? Que yo Cuando escuché Ese grito Como hacen Todas Agarré Agarré La cutija Me tapé Y hasta que amanezca ¿No? No hombre Me entró Me entró El sueño No hombre Hasta lo valiente Exactamente ¿Qué quería hacer? No sé Si voy corriendo Al lado de mi doña O ¿Qué daño es donde estoy? No, pues imagínate Te vas a echar El miedo Al lado de tu doña Te va a preguntar ¿Qué te pasa? Te va a decir No hombre Entonces Lo único que se me vino A taparme ¿No? Taparme Y padre No sé Que estás en el cielo Sante Fijando A tu nombre No A rezar Lo que Comúnmente Casi nunca haces Exactamente Lo que no hago ¿Me entiendes? Y la verdad Pues Si me asustó Entonces Eso Esos relatos Lo han estado Viniendo Escuchando Y han salido Gente a verlo Y no se ha visto nada Pues fíjate Ese día Cuando se escuchó eso A los cuatro días Puta Balearon a un chamaco Por allá Ese grito Fue como un presagio Antes de que sucediera Lo que le pasó Exactamente Un niño Muchacho ¿Qué fue? Un muchacho Muchacho Ándale Entonces fíjate Que ese grito Yo por eso Se lo tiré A un grito De dolor No sé Un grito Blastimero Se puede decir así ¿No? Sí, sí, sí Así como que No sé Horrible Bueno Es algo horrible ¿Sí? Como te dije No se compara Con ningún grito Que nosotros conocemos Un grito de dolor De cosas Están fuertes Y es que no es muy común Que suceda No No es muy común Que suceda Este tipo de cosas Pero oigo que si Te tocó vivir Esa experiencia Pues Híjole Sí, sí Está fuerte Está fuerte La verdad Está fuerte Sí, es algo fuerte Debo decir Son relatos No vas exclusivos Para zonas de espanto Porque la verdad Si te espanta Te va a espantar Porque te espanta ¿No? Ándale Sí, está Está algo grosecito Bueno pues Este Pues buena onda ¿No? Por tus relatos Porque la verdad Este Nos vamos a ver En el siguiente video Vamos a traer más relatos Y Una disculpa Si estamos medio así Como que Atarantados Con estas pláticas Porque de verdad Este es nuestro primer video Y la verdad No es nada fácil Estar haciendo Este tipo de cosas Nos vemos luego ¡Suscríbete!